Cielo y tierra se tremecen, cuando digo Ave María, cuando digo Ave María, Cielo y tierra se tremecen, la cuenta de mi rosario es pieza de artillería, la cuenta de mi rosario es pieza de artillería. Es una oración sencilla, pero a la vez eficaz, usted la reza y verás que puede hacer maravillas, en ella están contenidas las verdades de la fe, rezo el rosario pues sé que puede hacer maravillas, rezo el rosario pues sé que puede hacer maravillas. La cuenta de mi rosario son piezas de artillería, Cielo y tierra se tremecen, cuando digo Ave María, cuando digo Ave María, Cielo y tierra se tremecen, la cuenta de mi rosario son piezas de artillería, la cuenta de mi rosario son piezas de artillería. Una rosa en cada cuenta a la virgen se ofrecemos, ella nos deja sin premio a quien con amor lo reza, María con verbo ruega por nosotros ante Cristo, ella siempre ha socorrido a quien con amor lo reza, ella siempre ha socorrido a quien con amor lo reza. La cuenta de mi rosario son piezas de artillería, Cielo y tierra se tremecen, cuando digo Ave María, cuando digo Ave María, Cielo y tierra se tremecen, la cuenta de mi rosario son piezas de artillería, la cuenta de mi rosario son piezas de artillería. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la paz y del amor, el Dios de la vida y la esperanza, que nos convoca en su presencia, esté con ustedes. Hermanos, celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de la Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Por eso, cada dominicano en cualquier rincón del mundo, está activado y en sintonía con esta celebración. Desde aquí, nos los encomendamos y nos encomendamos, para que la intercesión de Nuestra Madre Espiritual guíe, inspire, renueve todo nuestro país, todos los dominicanos y el mundo entero. Ponemos nuestras intenciones en el altar, nos ponemos nosotros mismos también. Pedimos por los no nacidos, también en honor a la Virgen de las Mercedes, por bendición del cumpleaños de Argentina Canela, por la protección de la casa y los hijos de Ana Bruno, por la liberación y protección de los hijos de Patria Batista, por la salud de Cindy Rodríguez, por las benditas ánimas del purgatorio, en el cumpleaños, por el alma de Jorge Enrique Saavedra. Por Apolinar Martínez y por Lorenza Restituyo Florinda. Humildes y penitentes en presencia del Señor, reconozcamos nuestros pecados y pidamosle perdón de corazón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre de amor y de misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que siempre nos perdona, porque nos amas mucho. Tú que siempre nos perdona, Señor, ten piedad. Tú que atiende nuestra súplica, porque nos amas mucho. Tú que atiende nuestra súplica, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos amas mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios nuestro, en tu admirable providencia hiciste que la madre de tu hijo experimentase las angustias y los sufrimientos humanos. Por la intercesión de María, consuelo de los afligidos y liberadoras de cautivos, concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos. Romperé el yugo de tu cuello, pueblo mío, y haré saltar tus correas. Ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor, su Dios, y a David, su rey, que le suscitaré y tú no temas, siervo mío. Jacob, oráculo del Señor, no te asustes, Israel, porque yo mismo te salvaré del país lejano. A tu descendencia del país del destierro, descansará Jacob sin turbación, reposará sin alarmas, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. Cuando el Señor cambió la suerte deseo, nos parecía soñar. La boca se no llenaba de risas, la lengua de cantares. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negu. Que el Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros y nos parecía soñar. Que los sembraba con lágrimas, cosecharán con cantares. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. Al ir y van llorando, llevando las semillas. Al volver, vuelve, vuelve encantando, trayendo sus cabillas. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les roto las cadenas. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, tengamos fijos los ojos en el que inició y completó nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo y la ignominia. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores. Y no os canséis ni perdáis ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión. Porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepta la corrección porque Dios os trata como hijos. Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos. Sino que nos duele. Pero después de pasar por él, nos da como frutos una vida honrada y en paz. Por esto, fortaleced las manos débiles. Robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retocerse, se curará. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir. mi alegría está en vivir, las palabras del Señor, oigan mis hermanos, cuál es mi alegría, oigan mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María, vivir la palabra como la vivió María, mi alegría está en vivir, las palabras del Señor, Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Anuncio de la buena noticia de salvación según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban invitados también a la boda Falló el vino y la madre de Jesús le dijo No les queda vino Jesús le contestó Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los servidores Hagan lo que Él les diga Había allí colocadas seis tinacas de piedra Para las purificaciones de los judíos De unos cien litros cada una Jesús les dijo Llenen las tinacas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les mandó Saquen ahora y llévenselo al mayordomo Ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde venía Los sirvientes sí lo sabían Pues habían sacado el agua Entonces llamó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el peor Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos Manifestó su gloria Y creció la fe de sus discípulos en Él Palabra del Señor Cuando iniciamos la Eucaristía Y yo escuché esa canción de inicio Las piezas de mi rosario son Las cuentas de mi rosario son pieza de artillería Naturalmente eso me extrapoló Me mudó para allá Al autor de esa canción Pancho Francisco Un compañero mío De todo mi tiempo de seminario Que conocí, compartí En muchísimas ocasiones y demás Me acordó hasta las exposiciones Que cuando nos tocaban en ocasiones Nosotros nos juntábamos Y hacíamos presentaciones dinámicas Con poesía Teníamos que explicar una clase Entonces hacíamos versos, poesías Y por ahí empezábamos Y hacíamos naturalmente Unas exposiciones distintas, diferentes Pero que llamaba la atención, ¿verdad? Que simpatizaba a mucha gente Pues me da mucho gusto saber Que esta propuesta de esta canción hermosa Que él, miren, ha pasado muchas fronteras Y así son con la cosa que uno hace Y que uno da Uno ni siquiera se imagina Por dónde van a rodar Y a quiénes van a ayudar Yo mismo he tenido la dicha De hacer varias composiciones Algunas ya musicalizadas Otras todavía en reposo Esperando que el artista que me interpreta Decida y cuándo y cómo No sé si ustedes conocen a Wilfredo Ortiz Es un dominicano Está mucho en los ámbitos de concierto En el ámbito de la renovación carismática Yo sé que él se mueve por muchos lugares y demás Y con él ya llevamos musicalizado Pues unos 20 temas o 22 Y tiene unos 12 en carpeta Esperando que los saquen Y algunos más Ahí en ese reposo Porque bueno Si el Señor te regala unos dones Una gracia No es como En estos días Escuchábamos Que no se enciende Una lámpara Para meterla debajo del sedemín Debajo de la cama O de la mesa Si no es para ponerle un estandarte Que esa luz Ilumine a sus hijos De María propiamente he puesto Hemos hecho ya dos canciones Él me dice que la segunda está avanzada Tu dulce amor Una Y una segunda Virgen de alta gracia Que son Es la otra cara de la moneda ¿Verdad? Los dominicanos tenemos Dos apocaciones de la Virgen Básica Fundamentalmente La primera Nuestra señora de la Mercedes Cuyo día Hoy celebramos Que es la patrona del país Y nuestra señora de la alta gracia Que es la Protetora Nuestra Vengan la misión La tarea ¿Verdad? No es lo mismo patrón Que protetor ¿Verdad? No No Entonces nosotros Tenemos esa dicha De tener dos Apocaciones Principales A la que Con la que nosotros Tenemos esa sintonía Bueno Naturalmente Como quien dice El que tiene ojo Ve Y el que tiene oído Escucha Hay mucho O sea La Mercedes mueve mucho Si es verdad Pero también está vinculado A una historia La llegada de los españoles Y todo lo demás Y entonces eso Como que ha Enturbiado un poquitico Y la Presencia De la Virgen De la Alta Gracia No está Como conectada Con episodio Histórico Que tienen esas Huellas En ocasiones Negativas Entonces por eso A la hora De la verdad Hay como Un mayor Vibrar Sentir Con La Protetora Más que con La patrona Entonces Cuando uno ha tenido La oportunidad De Bueno aquí mismo Para muestra Un botón Por ejemplo En la fiesta De la Alta Gracia Cuantos obispos No vienen por aquí Sacerdote Y todo Para Y como se da El lleno ¿Verdad? A montón Entonces para muestra Un botón Los discursos A veces No son tan Necesarios Cuando las Evidencias Están No obstante La patrona Del pueblo Dominicano Nuestra Señora De la Mercedes Los que Han tenido La ocasión Oportunidad De conocer El Santo Cerro Donde está El lugar De la Aparición De la Mercedes Y desde Ahí Bueno Las vocaciones Se mueven Por todos Los rincones Y por todos Los lugares Los textos De La palabra Que hemos Escuchado En el día De hoy Nos sintonizan Con la invitación Que nos hace Esta Advocación Liberadora De cautivo Nuestra Señora De la Merced Las Esclavitudes De los Hombres Del Mundo De la Sociedad Es la Misma María Interesante Es la Misma María No es Otra María Más Que María La Madre De Dios Pero Bajo Diversas Advocaciones Que Significa Eso A Mi Me Gusta Mucho Los Aprendizajes Como Como Se Dice Como Traducirlo A la Gente En Experiencias Inmediatas Que Si nosotros Nos ponemos A analizar Cada uno De Nosotros En El Entorno De Nuestra Familia Cómo Somos Llamados Cada uno De Nosotros Haga La Experiencia Cómo Te Llama Mamá Cómo Te Llama Papá Cómo Te Llama Tu Hermanito Menor Cómo Te Llama Tu Hermanito Mayor Cómo Te Estimulamos A Los Demás Yo me Acuerdo De Una Hermana Que Me Llamaba Mima Mima Ven acá Mima Vaya usted A ver Mima No tiene que ver Nada con Mi nombre Pero eso era lo que yo Le evocaba Mi abuela Germancito Y a veces decía Germancito Porque yo nunca Le he dicho Germán Sino Germancito Y así Cada uno Incito Y si eso somos Nosotros Que somos Unos Sencillos Insignificios Mortales Imagínense usted Esta mujer De la que Dijo Alégrate Llena de Gracia El Señor Te ha elegido Bendita Entre todas Las mujeres Miren No es Entre algunas mujeres No Entre todas Las mujeres Y que ella Mismo dijo Desde hoy Todas las generaciones Me van a felicitar Entonces si Todas las generaciones Me van a felicitar Aquí vienen Las diversas Avocaciones Que gracia Experimentamos Vivimos Que nos evoca La Virgen María Me ha liberado Del cautiverio Me ha roto La cadena María De la Merced Por decir Y así Vamos Entonces Nuestra señora Nuestra señora De Chiquinquirá ¿Verdad? Para nuestros hermanos De Colombia ¿Cómo se llama La Virgen De Venezuela? Ah Chiquinquirá Es de Venezuela También Ok Pero bueno La Guadalupana Para México O sea La Virgen La misma Mujer No es otra Evocando Para los mexicanos Nuestra señora El cobre Para los cubanos O sea La gracia La gracia Que ella Emula Para cada una De esos De estos pueblos De esta cultura Entonces así la llamamos Para que cuando alguien Nos venga a decir Oh y que tanto nombre Que tanta Virgen No Una sola Una sola Los nombres Van A responder Ustedes saben Que un nombre Que significa Yo me acuerdo En una ocasión Simpática ocasión Que visité A un amigo mío Y entonces su mamá Me preguntó ¿Cuál es tu gracia? Y yo me quedé así Como Hoy ¿Qué habré dicho yo? Esta señora Me está diciendo Ok Porque a veces Se usa la expresión ¿Cuál es tu gracia? O sea Tú estás jugando En gracioso Y yo me quedé así Paralizado ¿No? Y entonces Me dice Su hijo Me dice ¿Cuál es tu nombre? Ven El nombre Identificado Con la gracia El nombre Define Mi personalidad Mi identidad Mi gracia Y eso es interesante Uno saberlo Porque entonces Va a entender Las diversas vocaciones Responden A las diversas Gracias Desde el ámbito Que lo experimenta El pueblo Que recibe El don La gracia La intercesión De la Virgen María Entonces La merced ¿Verdad? La merced Liberadora De cautivo Entonces Va a ser Ella La virgen De la persona Que están Encarceladas ¿Verdad? Que están Encadenadas Pero no solamente Encarceladas En una cárcel Hay personas Hay personas Que están Fuera Aquí Y están Más Encarcelados Que cualquiera Que puede Estar Detrás De una Reja Porque tienen La cárcel De la droga La cárcel De la vida Licenciosa La cárcel Del alcohol De la infidelidad Y cuántas cárceles Aprisionan Al mundo Y a la sociedad De hoy Miren Interesante El texto Del evangelio Que hoy Hemos leído De Juan La boda De Canaá Conocido A veces Lo escuchamos Y asistimos A eso Y ni alcanzamos A ver La profundidad Que hay En este fondo Y que María Busca allí Ella estaba Invitada A la boda Ustedes Se imaginan El contexto De una boda En Israel En los tiempos De Jesús Hoy ha cambiado Mucho Podría ser No es No es El mismo ambiente Que el nuestro Miren Los invitados Estaban en la casa Del novio Durante dos semanas Comiendo Y bebiendo Ustedes Se imaginan Que esta boda Comenzó Y ya Al segundo día La gente Comenzaron A ver Que aquella cosa Estaba Frojita Que no había Del vino Que como hemos Escuchado Alegra el corazón Del hombre Y tenemos que decir Y de la mujer También No había vino Y el cuchicheo Había comenzado A ponerse En movimiento Tanto así Que la Virgen María Que no es metiche Sino una mujer Que está atenta Se enteró De todo Lo que estaba Pasando Y ella Que sabe sumar Sabe restar ¿Verdad? Y multiplicar Dice Ay pobrecita Pareja Están Comenzando Su matrimonio Y esta misma Semana Hasta ahí Va a llegar A no ser Que haya Un acto Extraordinario De liberación Que mi hijo Realice En favor De ellos Y ahí fue Donde María Se acercó Y le dijo A Jesús Se le acabó El vino Ustedes Quieren saber Mínimamente Que iba a pasar Ahí El berrinche Que se iba a armar Que ella Cuando la gente Comenzaba Comenzara a irse Porque no tenía vino Para sostener ¿Verdad? El encuentro La alegría Se iba a comenzar Ahí la gente Y entonces Iban a quedar Solo ellos Mira que vergüenza Me ha hecho pasar Por estar de tacaño No compraste Lo suficiente Y entonces Le iba a decir Porque tú me hiciste Comprarle ese vestido Tan caro Que sabía Que no podía tener Miren Ahí iba El de pelote Que se iba a armar Ahí en ese momento Vamos mirando Imaginándonos Porque a veces Vemos los textos Y no le ponemos La otra carne Que tiene Que no nos lo dice Todo ¿Verdad? Porque no nos puede Narrar todo Pero para eso Está la inteligencia Nuestra Para entender Todo lo que estaba De fondo La intercesión De la Virgen María Liberar El cautiverio La esclavitud Que ahí iba a pasar Se trata de eso Y entonces Cuando le dices A Jesús Mujer No ha llegado Mi hora Atento aquí ¿Con qué Víncula Jesús El vino? ¿Con qué Víncula Jesús El vino? Con su sangre Que es Entregada No ha llegado Mi hora Mujer En que yo Entregue Mi sangre Para Aunque no había Llegado su hora Y por eso María Intercede Ante Dios Por nuestros Y por eso Nosotros le pedimos Y le suplicamos Dios te salve María Ruega por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Así Entonces A pesar de que No había llegado Su hora Escuchó a su hijo Y se puso En camino Para hacer Lo que Ella le había Pedido Yo no sé Cómo ustedes Tienen la experiencia En eso Pero un hijo Bueno Es muy difícil Pero muy difícil Que no obedezca Una petición De su mamá Por eso De nuevo María Por eso De nuevo María Ok Entonces Le pataleó Un poquito Verdad No ha llegado Mi hora Pero sin embargo María dijo Confiando en él Creyendo en él Hagan Lo que Él Les diga Que es lo mismo Que María Nos dice En cada instante En cada ocasión Cuando vemos Una imagen de María Siempre pone a Jesús Alante Ustedes saben Lo que significa El que está alante Verdad En primera fila Es el principal Figura principal Segunda fila Secundario Y así por el estilo María siempre presenta Y en el cuadro De la alta gracia A Jesús delante Y ella Relacionándose No como Con su hijo Usted nunca ha visto Una mamá Postrarse adorada A su hijo Verdad Nunca lo han visto No María Está adorando A Jesús No es como una mamá Contemplando a su hijo No Una mamá Que además De ser mamá Por encima De ser mamá Se siente Discípula Seguidora Adoradora De ese Señor Entonces así es La Virgen María Con relación A Jesús No ha llegado Mi hora Mujer Hagan Hagan lo que Él les diga Y ella misma Cuando el ángel Le digo Yo soy la esclava Del Señor Hágase Según tu palabra Entonces Cuando nosotros Decimos María Y abocamos A María Yo sé que ustedes Por ejemplo Saben Porque Ante la figura De María La gente Siente Se siente Muy Muy llamado Muy invitado Y muy en sintonía No se han hecho La pregunta Incluso Ok María Como si convocara Más Más A la gente El término De María Madre Más que Dios Padre Ustedes saben A qué está relacionado Eso Con qué Con Cómo se encadena Cómo se Cómo se llama Cómo se articula Eso O Cada uno De nosotros La experiencia Que tenemos Es que siempre Mamá Ha estado ahí Siempre Mamá Ha estado ahí Entonces Cuando escuchamos María Madre Tenemos la experiencia De nuestra madre Que siempre Es cercana Ahora Díganme ustedes Allá en Santo Domingo Los mismos Hombres Cuando llega El último Mes De El último Mes De Julio Ellos se adelantan Y dicen No Hoy es el día De los Puntos Suspensivos No lo voy a decir Si alguien se sabe La respuesta Me lo dice Los padres Dicen Hoy es el día De los Porque pasa Desapercibido Nadie Dice nada No voy a decir Ni siquiera Que le llaman Canes En otro lugar En el lenguaje Ok Han escuchado Que son los Canes Si Esa niña Como que sabe Ella está Muy Artillada En eso Los padres Mismos Dicen Y porque Dicen Eso Nadie Se acuerda Que existimos Nadie Se acuerda Que nosotros Somos Porque Esa Atitud Ah Porque Siempre Vientos Y cosecha Díganlo Ustedes Tempestad Hay muchos Padres Bueno Y muy Bueno Y muy Bueno Y más Que madre Hay Ay Pero eso Se cuentan Con los Dedos De la mano Y te Quedan Montones Esa es la Verdad Triste Verdad Entonces Quien siempre Está al pie Del cañón Mamá Ah Eso significa Que no hay Mamás Madres Que son Despreocupadas Si Pero no Tanto Como Papá Entonces La afinación De María Madre Y en nosotros Tiene que ver Todo Todo lo que Pasa en nosotros Tiene que ver Mucho Con mi Mi experiencia Mi experiencia Vivenciar Si yo crezco En medio de un hogar Donde está papi Mami Papi Mami Y papi Está tan atento Como mami La figura De papá Y la figura De Dios Padre Eso no entra En discusión Me simpatiza Mucho En mucha Vocación Yo llegué A tener Yo tuve La oportunidad De estar En el seminario De formador Para los Jóvenes Que se están Formando Para el sacerdocio Y entonces Tenía algunos Muchachos Que tenían Siempre Dificultad Con la autoridad Y ellos Querían tener Un berrinche Con el formador Y una pelea Y entonces A mí me tocó Tener uno de esos Y yo le digo Mira príncipe Vamos aquí Vamos aquí a poner Un tema Tu desencuentro No es conmigo Es con tu papá Vamos a ver Cómo tú Haces ejercicio De reconciliarte Con tu papá Para que tú Entiendas Que tu tema De autoridad Y demás Es ese desencuentro Con tu papá Y eso pasa Mucho En muchas ocasiones Y eso es importante Que nosotros Lo entendamos Porque a veces Alguien te reacciona ¿Y por qué? ¿Y qué le ha hecho? No, tú nada Él tiene tema Encontrado Con su papá Y ese tema Todo lo que le suena Autoridad Él dice Inmediatamente Pues bueno Miren Miren cómo sigue El evangelio Probaron el vino Probaron el vino El maestro Sala El experto en Y llama al novio Y le dice Oye novio Yo no te entiendo El método Que tú has usado Oye Es que Dice ¿Qué pasa? Mira Todo el mundo Pone al principio El vino bueno Cuando la gente Está sodria ¿Ok? Cuando la gente Está sodria Bueno Sabéis Tiene gusto ¿Verdad? Después que comienzan Ya los palos A darle a la cabeza Y a la persona ¿Verdad? Comienza a hacer cosas Ya no sabe Ni lo que está bebiendo Ni en qué son Estas palabras Entonces por eso le dice Y al final Ponen Menos bueno Tú en cambio Has dejado El vino bueno Para último Jesús Es el vino bueno Y ya sabemos Que decir Jesús es el vino bueno La Eucaristía Porque Acuérdense No ha llegado Mi hora ¿Cuál? En el que voy a entrar Mi sangre Derramada Por los muchos Mi sangre Mi sangre Es verdadera Bebida Mi cuerpo Es verdadera Comida El que come De mi cuerpo Y bebe De mi sangre ¿Cómo se llama eso? Eucaristía De la Eucaristía Y hasta centrando Y hasta centrando En ese acontecimiento He hecho yo Una canción De entrada Hemos venido Señor Convocados Por tu amor Tú nos invita Es el Señor El que nos invita A un encuentro Peculiar En torno Al altar De la Eucaristía En ella presente Está junto A la comunidad Que alegría Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor En un trocito De pan Y en un poquito De vino Eucaristía Nos ha dejado El don Lindo Preciado De amor El pan De vida Jesús Eucaristía Se nos da El vino bueno El mejor bueno ¿Dónde nos lo da? En la Eucaristía Y cuando yo entiendo Ay hermano Le voy a hacer Una revelación Con ustedes Cuando yo veo Que viene una gente A comulgar Y me coge La Eucaristía Como si fuera Un trocito de pan O una galletita Tónica Que le están dando A mí me da El deseo De dar un manotazo Así Para decirle Mira necio Odioso Pesado No entiendes No sabes Lo que está Recibiendo Es Jesús Eucaristía Pan De vida Entonces la persona Me viene a tomar Como si Con la mano Así Como una galletita Tony Yo no sé Lo de ustedes Que se acuerdan De la galletita Tony Una galletita Así Ok Una galletita Yo se la recibo Así Por eso Nos han enseñado Que hagamos En la mano Como un tabernáculo Nos han enseñado Así Déjame yo Quitarme De esto Para Para Que hagamos Un Como un tabernáculo La mano izquierda Arriba La mano derecha Debajo Y cuando Recibimos A Jesús Eucaristía En un tabernáculo Tomamos Y nos llevamos A la boca Creyendo Que nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Ok Haciendo un santuario Como un tabernáculo Hay alguna gente Coge la Eucaristía Y con ella Comienza A persinarse Ustedes A que estamos Sometiendo Así Hay alguna partícula Que se vayan Por los vientos Y por los aires No Tengo a Jesús Eucaristía Soy el sagrario Con la delicadeza De saber Que estoy recibiendo Me lo llevo Y mi mano Queda como Esa patena Debajo Para cuidar Que ni una partícula De Jesús Y luego Miro detalladamente Si en mi mano Hay alguna partícula Y voy con mi lengua Y la extraigo Ajá Pero si yo Me pongo Con la mano Ese momento No es de hacer De santiguarme Ese momento Es de ser sagrario Que acoge A Jesús Eucaristía Porque yo En ese pensar De santiguarme Estoy Con partícula De Jesús Eucaristía Esparciéndola Entonces Es un momento Solene Que amerita Recogimiento No es que vayamos A ser unos enfermizos Verdad Con unos No, no, no Es el decoro Es la atención Porque miren El mejor vino El vino bueno Y el que come De mi cuerpo Y bebe De mi sangre Habita en mí Y yo en el comunión En ese momento La comunión Con Jesús Que yo estoy teniendo La unidad Y entonces yo le digo Entra en mi En mi ser Señor Ilumina Lo que está oscuro Fortalece Lo que está débil Eleva Lo que está Hundido Baja Lo que está Demasiado Elevado A veces hay personas Que vive deprimida Necesita elevarse A veces hay personas Que son demasiado Soberbia Necesitan bajarse A veces Personas Que están Por la vida Necesita Enderezarse Enclenque Debilucha Que lo arrastra Cualquier cosa Necesitan Fortalecerse Todo el mundo Deja Para el final El vino malo Tú en cambio Has dejado El vino bueno Para el final Nadie hace eso Y cuál fue El vino bueno Jesús Que por la mediación De la Virgen María Liberadora De cautivo Ha intercedido Por esta familia Para que no se vaya Al barranco Porque ya le puse El contexto Nos queda bien claro Que iba a hacer Con ese matrimonio Los jalones Y los tirarte Al uno Y al otro María salvó La situación No se puso A estar cuchicheando Chismeando No Se entregó Buscó Tocó Allí donde Ella sabía Que había Soluciones Pidámosle Al Señor Que María Liberadora De cautivo También A nuestras Casas A nuestros Hogares A nuestras Familias Pidámosle Que nos conceda La gracia De discernir Y acoger El vino bueno El mejor vino Y ya no tengamos Necesidad De ya comprar Vinos baratos Que nos cuestan Caro Para darle Sentido A nuestra vida Porque Jesús El mejor vino El vino bueno Se nos da De gratis En la Eucaristía Que nos Conceda A todos Esta gracia El Señor Vamos a ponernos De pie Vamos a presentar Confiadamente Nuestras Y súplica Ante el Señor Pidámosle En primer lugar Toda la iglesia Para que Ella sea Espacio De luz De esperanza De amor Y de paz Para que nosotros En su presencia Demos signos De esperanza De amor Y de fe Oremos Al Señor Por cada uno De nosotros Que hemos sido Convocados En esta Eucaristía Y en memoria De Nuestra Señora De la Mercedes Patrona Del pueblo Dominicano Y de muchos Pueblos más Para que nosotros Acojamos Su Mediación Para que seamos Liberados De las cadenas Que nos atan Y que nos Alejan De la gracia Oremos Al Señor Por la protección De la casa Y los hijos De Ana Bruno Por la liberación Y protección De los hijos De Patria Batista Por la salud De Cindy Rodríguez Por las súplicas Que hemos elevado Al Señor Por todo nuestro pueblo Oremos al Señor Señor Dios Y Padre bueno Que sabe lo que Somos Lo que tenemos También lo que Necesitamos Escucha nuestras súplicas Y concédenos Tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformen Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra De la tierra A los que Sufriendo Están Cambia su Dolor En vino Como la uva En el lagar Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo El trabajo Y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Estos dones Son el signo Del esfuerzo De unidad Que los hombres Realizamos En el campo Y la ciudad Hermanos Les invito A orar Para que Este sacrificio Mío Y también De ustedes Sea Agradable A Dios Nuestro Padre Mira Señor Las ofrendas Que te presentamos Anunciando La muerte Y la resurrección De tu Hijo Concédenos Que cada vez Que celebramos Estos misterios Aumente Nuestra paz Y libertad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y eterno Alabar Bendecir Y proclamar Y proclamar Tu gloria En la fiesta De Santa María Siempre Virgen Que recordamos Bajo la vocación De las Mercedes Porque ella Porque ella Concibió Tu Hijo Único Por obra Del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Hizo Resplandecer Sobre el mundo La luz Eterna Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Se elevan Tu gloria Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 es El Señor Santo 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 es El Señor Alábalo Bendito Es el que viene El que viene El que viene Alábalo Bendito Bendito Es el que viene En el nombre Del Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria De su gloria Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Santo 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 es El Señor Santo 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 Es el Señor Santo Santo Eres en verdad Señor Tú eres fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregada Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate Señor Dale Señor El descanso Eterno Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos De todos Nosotros Y así como María La Virgen Madre De Dios Y Madre Nuestra Que hoy Recordamos Bajo la Advocación De las Mercedes Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos El amor De Dios Ha sido Manifestado En nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos Ha dado Digamos Confiadamente Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Haga Señor Su Voluntad En la Tierra Como en el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden Y no Nos Deje Caer En tentación Libranos Del Mar Amén Libéranos De todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Vicericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Vida Más Bien La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Que La Paz Del Señor Este Con Ustedes Compartan Un Gesto Praterno De Paz Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz La 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 De La 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 Gracias por ver el video 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 Después fui creciendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video